Listo, seguimos. Seguimos viaje. Lo que pasa es que estoy atendiendo otra cosa. Y bueno. Por eso está en ese corte. Uy, la puta madre sobrecarga del codificador. Estoy teniendo sobrecarga del codificador en el juego. Y eso genera de que se trabe el video. Recién ahora me estoy dando cuenta. Por ahí va tranquilo. Wow, sobrecarga del codificador de vuelta. ¡Gracias! 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 Tienda de muebles. Ah, claro, porque como podemos comprar nuestro sobrecarga otra vez. La puta madre. Cada tanto me está tirando sobrecarga del codificador en el programa de grabación. Y eso seguramente... Ahora de vuelta. Sobrecarga del codificador. Seguramente eso... Genera de que el video se trabe. Eso cuando le estoy exigiendo demasiado a la máquina. Bueno, vamos a cerrar las puertas. Cerramos la de adelante y la de atrás también, que aparentemente ya no se baja más nadie. Así que podemos continuar la próxima parada. Mientras no me joda con la sobrecarga del codificador. Acá nos vamos a tener que abrir, muchachos. Miren. Miren. Miren todo lo que me abrí. Vean. Todo lo que me abrí. Y vean. ¿Ven? Lo largo que es la mierda esta. No es como el Eurotrack. Fíjense que las ruedas... Yo estoy acá adelante y las ruedas están atrás. Hay que abrirse mucho, muchachos. Miren cómo está. No es sencillo esto. Imagínense cuando vienen autos de frente. Olvídense. Es un quilombo doblar. Por eso les digo. Tiene su parte interesante el juego. Si a ustedes les gustan esos desafíos de... Uh, a ver cómo hago para pasar por acá. Esto está buenísimo. Ah, y un juego que también... Estaba bueno. El otro día estaba mirando un video. Esto es un comentario. Estaba mirando un video. Del Track Driving Simulator. Algo así se llama. Que es de puros camiones Scania. Pero estaba muy bueno. Porque tenías que hacer pruebas. O sea, llevar el camión de un lado a otro. De punto A a B. Pero tenías que pasar por un acantilado. Por un lugar muy reducido. Está bueno eso. La verdad que me gustó. Por ahí en una de esas, quién sabe, lo compre. Pero primero juguemos estos. Y después vemos. Pero es simplemente llevar de un camión. De punto A a B. Y punto. Y ahí terminó. Pero justamente es la parte divertida del juego. Lo que divierte de estos juegos de conducción. No es estar tres horas. En parte sí está bueno manejar. A mí me gusta mucho. Pero la parte más divertida es cuando tenés que hacer maniobras también. Igual todo es un complemento, ¿no? Todo complementa. Todo es... Uy, 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 uy. La puta madre. Que no se queje la gente, por Dios. No viene nadie. Así que me tomo toda la ruta para mí. Tengo que hacerle las reparaciones al juego. Al juego. Al colectivo. Vamos a tomar toda la ruta. Che, no hay nadie, ¿eh? Se ve que fin de semana largo se fueron todos a la mierda. No pasa nadie. Ni un alma en el juego. No tiene multijugador esto, creo. Si se están preguntando. Pues ya me veo que si dicen... Eh, no hay NPC. Tal vez estás conectado online. O sí tiene. Después nos vamos a fijar. Cualquier cosa les digo. Hotel, relajarse. Acá estamos llegando a la próxima parada. Acá no hay más gente, al parecer. Ah, no. Sí, mirá. Están todos enfrente. Puta madre. Tenemos que dar una vuelta. No, de vuelta. La concha de su hermano. Ah, no. Miren. Tenemos que girar. Miren la vuelta que tenemos que hacer en el mapa. Está bien. Eh, ¿qué fue eso? Me lo perdí porque justo me di vuelta. Hubo algo raro ahí enfrente. No sé qué carajo fue, pero bueno. Ustedes lo habrán visto, seguro. Yo después voy a rebobinar el... El video para verlo mejor. Cerrando. Vamos a dar la vuelta, muchachos. Vamos a dar la vuelta, muchachos. Encima estos autos mal estacionados también nos juegan... Nos juegan mal. ¿Ven acá? Esto es un bardo. Con autos acá, olvídense de doblar, muchachos. Tienen que frenar el tránsito. A veces se me cruza por la cabeza y digo... ¿No lo pensaron? A ver, sí. Sí lo pensaron. Lo pensaron y adrede. Es un kilómetro doblar ahí. Con autos. No, yo no sé por qué no hay autos. Esperen que me voy a bajar. Con esta gente. A ver si alguien necesita meter... Pero la puta madre... Ahí. Si alguien necesita meter... Miren, los valderrama ahí están entrando. Son todos iguales, ¿eh? Acá tenemos una especie de... Hola, ¿qué tal? Sí. Nadie tiene... Cerrate, dale. Ahí está. Cerrando. Vamos a ver si tenemos todos los servicios activos. Monitor del conductor. Monitor de pasajeros. Encender y apagar. A ver. No, 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 no. Dejalo encendido. Monitor del conductor. Esto lo ponemos ahí. Encendemos todo. Vamos a... Ahí. A dejar esas luces ahí encendidas. Y estas luces de conductor... De lectura. ¿Quieren luces de lectura? Que cada uno las apague. ¿Qué sé yo? Con el conector todas las luces. Las luces de lectura. Ahí. Conectar las luces de lectura y si alguien las quiere, listo. A la mierda. Bloqueamos los maleteros. La zafata, toda la historieta esta. Esto. Nos vamos a la mierda. Como no viene nadie. Estamos en un mundo fantasma. Les reitero. Es raro que no haya autos. No sé qué pasó. Por ahí la misión es así. Como saben que nos vamos a meter en estas calles. No nos ponen autos a propósito para que no se nos haga tan difícil. Miren lo que es esta curva. Ahí va. 100 kilómetros por hora podemos ir, muchachos. Acelerando. Podemos poner la cámara de fuera. Pero es más complicado manejar así. No es tan fácil. ¡Oh! Y el humo que estamos tirando, muchachos. Tenemos que arreglar el camión colectivo este. Estamos fumigando. Acceleración. Acceleración. Bueno. Lluvia. Lo que nos faltaba, muchachos. Vamos a poner un poco más de velocidad al limpiar parabrisas. También podemos abrir y cerrar las ventanas. Este no es el caso. Pero tengo entendido de que hay algunos colectivos que sí se pueden abrir y cerrar las ventanas. Pero no. Este no es el caso, muchachos. Bueno. Ya se está mojando mucho la calle. Vamos a darle un poco más rápido al limpiar parabrisas. Acá hay que doblar. Acá el tema de la lluvia está muy bien logrado. Como verán. No se ve una mía. Pero creo que está mejor acá que en el Eurotrack. El tema de la lluvia. La gente se está empapando. Eso me encanta. Dale, abrime, flaco. Ahí va. Ahí va. Y te abro. Entren. Entrando todos. Vamos. Ah, y otros salen. Bueno. A ver, vamos adentro. Acomódense. Vamos entrando. ¿Qué tal? ¿Están todos bien? ¿Sí? Lleve mucho, ¿no? Usted, señora, tiene ese paraguas en la cabeza. ¿No entra, señora, o se va a quedar ahí pelotudeando? A ver. ¿Hay alguien más? No. Chau. Cerramos y nos vamos a la chota. Está lloviendo a cántaros, ¿eh? Ahí se está sacudiendo un poco la suspensión por la calle. No. ¿Qué tal? No. 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 Me parece que voy a hacer una paradita Un segundo, eh Voy a parar un segundo Quiero chequear una cosa A ver, ¿cuánto estamos acá? 90 Vamos a frenar acá, un segundo Total no hay auto, no hay nada Vanquen un segundo Listo, voló Seguimos viaje Ahora sí Ahora sí Sacamos las balizas Sigue la ruta que aparece en el navegador Así yo pongo Sí, lo freno totalmente A ver, déjenme ver una cosa acá Programado, servicios El elemento no está disponible Me tiene repodrido el tema del elemento No está disponible, porque hasta que no pasemos el tutorial No nos va a liberar todo eso Empleados, el elemento Inventario Agua, limonada, coca cola, cerveza y chocolatina Todo esto hay que comprarlo Por eso, y para comprarlo tenemos que ir al supermercado Calendario El elemento no está disponible Taller, el elemento no está disponible La concha de tu hermana Sigamos viaje Opa Vamos a aflojar un poco la velocidad Porque la gente se va a empezar a quejar Si no Sobrecarga el codificador Lo que pasa es que este juego me parece que Hace hervir la placa gráfica Muchachos Yo no sé que temperatura debe tener el GPU Hay formas de saber la temperatura Hay programistas Yo no confío mucho en esos programistas Sinceramente Un pifio lógico y chavo La mierda del programa Pensás que tiene 80 grados Y por ahí está en 50, 60 Y estás tranquilo Pero tengo entendido Que la optimización de este juego Hace que La placa Le exige Le exige a la placa El servicio permanente Espero que no sea permanente Este servicio Porque Yo quiero cortar el video En algún momento Un bolo Esto es freno Claro Es el freno de mano Es lo mismo que si yo apretara No, no voy a meter el freno de mano Ahora que estoy doblando Es lo mismo que yo esté No No, 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 no Miento No sé qué carajos es esto El retarder, ¿será? Ese famoso retarder Que no sé para qué mierda sirve Vamos a doblar Si me gustaría Por ejemplo Una cosa que No le veo muy bueno Son las luces Que tienen en el En el tablero Me gustaría que las luces Estuviesen más Sean más fuertes Deja que salgan los pasajeros Con todo gusto Bájense todo Flacos Como que se bajan Y se traban Se bajan Trac 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 No han dejado ningún pasajero Listo Chao Chao Nos vamos ahora Se cierra todo Nos volvemos a casita Ha subido de nivel 2 Listo De puta madre La metemos por acá Mira hay un restaurante ahí Claro En los días Ahora pienso ¿Cuándo carajo Vamos a ir a un restaurante? En los días que tenemos libres Vieron que nosotros Adelantamos los días Con el almanaque Y esto Ah para dormir Miren Ahí tenemos para No sé ¿Qué carajo es? Bicicletas Acá Ah miren Tenemos un Ahí hay bicicletas Y acá tenemos un Market Ah si Escuchame Yo freno acá Para en un segundo Vamos a apagar todo esto Apaguemos todo esto Yo total Apaguemos las luces Ahora ventilamos Todas las trampillas Y apagamos el aire acondicionado Chao Está bien Eso lo dejamos ahí Encendido Total Espero que no se moje Y apagamos el Ahí está Quiero ver acá Cómo es el tema Cool running Vuelve a tu empresa Entrar en la tienda Botón izquierdo Acá está Acá tenemos Agua ¿Cuánta plata tenemos? No tenemos bastante Agua Podemos agregar Venta Comprar Ah Agregamos de a 5 De a 10 Vamos a poner 20 de agua Añadir limonada Ponemos otras 20 Esto que es Añadir chocolate Otros 20 Nueces 10 Pues no me parece Añadir salame Coca cola Otras 20 Cervezas Otras 20 Bueno 20 de todo Ya fue Salame 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 Por 5 Por 1 Listo Entonces ahora hacemos así Tenemos Inventario Y tenemos Nueces 10 ¿Por qué me quedaron 10 nueces? No 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 quiero ¿Cómo hago para devolver? ¿Qué fue lo que compré? Salame Ah, ahí está Ahí devuelvo Salame No, nueces Por 5 Ahí, 1 Comprar Listo De puta madre No me digas que compré todo otra vez Inventario 20, 20, 20, 20, 20 Todo 20 Recambio Me gustaría hacer recambio De De las cosas Ahí está Bueno, ahora sí Nos vamos a la empresa Cerramos Nos sentamos Nos acomodamos Encendemos de vuelta todo Vamos Arrancando ¿Qué pasa que no arranca? Ahí está Porque no había puesto punto muerto Claro No podemos arrancar el colectivo Si no está en punto muerto Si no, vieron que hace ese como Se ve que acá no lo permite No sé Volvemos a casa Muchachos Vamos a tratar de arreglar el El colectivo Y no ponernos la Guarda Estamos haciendo cagadas Menos mal que ya no tenemos gente Muchachos Patinó ahí, eh No les voy a mentir Ya dejó de llover Parece Listo Todavía sigue un poco mojado El tema Pero ahora se va a secar Está muy bien Todavía hay un micropartículas de agua Ahí en la ventana Ya se está secando todo Ya ahí se secó Aparentemente ¿Cuánto tenemos? 60 No podemos ir a más de 60 Vuelve a tu empresa Sí, eso quiero Ah, me chupo un huevo Yo acelero A ver qué onda Si me meten multa Bueno, ya lo sé Para la próxima Total, gente No va a ver Que se queje De nuestra velocidad De nuestra pericia Al volante Acá tenemos que doblar Para acá No me la di Pero Estoy manejando Medio como que Le estoy perdiendo el respeto Y no No debe ser así Esto Vamos a tratar De manejar Un poco más Ahí está No sé si puedo Acomodar un poco más El conductor De que Se tire un poco más Para atrás Me imagino que se debe Se debería poder Como en el Eurotrack Que uno acomoda Más la A ver No sé que toque acá Se escucha como un click Pero no sé para qué sirve Oh, y me llevé algo Otra vez Me llevé la señal esa Y creo que era la misma Que me había llevado antes En el video anterior Creo O en este Oh, no importa Ya está Ya es algo que pasó Acá también tenemos Un supermercado Acá tenemos un lugar Para comer No sé para qué carajo sirve Un lugar Para hacer gimnasia Aparca en el patio Me lo quiero meter acá adentro La puta Que te parió Listo Apagamos las luces Apagamos todo Ponemos freno de mano Nos levantamos La certificación Entra a tu oficina Está roñoso el camión El colectivo Digo Me pregunto Cuando duerme el chabón Me imagino que es cuando Pasa el día Vuelve a abrir El programador Y asigna Este servicio Permanente A tu empleado Ok Si, ya sé Cómo se hace Tac Tac Ahí Tac Listo Ve al otro ordenador ¿A cuál? ¿A este de acá? Ah, este de acá Haz clic en el botón Para ver el stock de aperitivos Y bla, bla, bla Sí Ya está Listo ¿Y ahora? Ve al archivo ¿Dónde está el archivo? Acá Contratos A ver esto cómo es Haz clic en esos botones Para ver los distintos tipos de contratos Tienes para elegir entre Seguros de vehículos Seguros de pérdida Por no realizar servicios Debido a la enfermedad de personal Contrato Contrato de wifi Para tus vehículos Contratos para entregas de repuestos Haciendo clic en este botón Cambiarás las columnas De los contratos finalizados Haz clic en este botón Para ir 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 Seguros para vehículos Seguros de pérdidas Seguros de wifi Ah no Servicos Servicos de wifi Haz clic en el contrato ofertado Para incluirlo Contrato finalizado Contrato Servicios de piezas por recambio Luz Intermitente Aire acondicionado Juego Correa de distribución Mirá acá está Este Delivery No entiendo 7 14 Ah Que Me manden Este es el ciclo de días Que quiero que me manden uno Pero que se yo Cuanto necesito Uno cada 30 días Supongo Haz clic en un contrato ofertado Para concluirlo Contratos finalizados Luz Seguro de vehículos Contratado No hay disponibles Oferta Haz clic en el contrato ofertado Para concluirlo Contratos finalizados Contratos ofrecidos 200.000 El 30% Este es bueno Pero 25% ¿Qué es? 25% 100% Un millón No estoy entendiendo mucho esto ¿Qué significa este simbolito de acá? Vamos a agarrar uno del 50 Vamos a agarrar uno tranqui Porque no sé cómo funciona esto Así que De última Veremos más adelante Cómo funciona Vamos a agarrar este Que dice 30% 200.000 por mes Por vehículo Listo Seguro de pérdidas Seguro de pérdidas Seguro de vehículos Ya está Tenemos ese El 25% Servicios Wi-Fi Servicios Wi-Fi De 4 De 10 ¿Cuánto? De 99 pesos Son 99 euros Por semana Son 10 gigas Ah, a este le metemos Le damos con todo ¿Qué te le damos con todo? 10 gigas No, con 10 gigas Van a estar bien ¿Para qué mierda Quieren más en un En un Un terabyte Boludo No, 10 gigas Vamos con 10 gigas Tac A la mierda Y servicio de recambio Luz Delivery cycles Vamos a poner 14 Uno cada 7 Para, vamos a poner Correa de distribución Que la necesito Delivery cycles In day Vamos a poner A mitad de mes Que se yo Router Aire acondicionado Juego de neumáticos Esto Un juego de neumáticos Después Que otra cosa Necesitaba Pastilla para frenos También Vamos a ponerle En 14 Y Limpia para brisas Motor intermitente No ¿Qué era otra cosa Que tenía que El aire acondicionado Era lo que no funcionaba A ver Vea la calculadora De la otra habitación Uy, que rompe pelotas Que es este juego Boludo Finanzas Haz clic en el botón Recibirás un resumen De tus gastos E ingresos actuales Si quieres ver Los detalles De tus gastos Estos botones Te permiten recibir Nuevos préstamos Echar a Ok A ver Ganancias Gastos Y tenemos una ganancia De 200.000 Está bien A ver Tenemos ¿Qué es esto? Visión global Deuda residual Gastos semanales Ingresos en los últimos 7 días Claro Tenemos demasiados gastos Me parece Tenemos un ingreso De 1.500 Y estamos gastando 3.000 O sea que Deberíamos achicar Un poco O ya pedir Un crédito Para comprar Otro Deberíamos pedir Un crédito Para comprar Otro Otro Colectivo ¿Qué le pedimos? Este 350 En el 500 Este 200 No Espera 200 Este nos da Más plazo Tiene un interés Del 8% Este tiene menos interés Pero es menos plata Ah no Pero está bastante bien Vamos a pedir este Listo De puta madre Pedimos eso Vamos a Vea el tablón De anuncios De esta habitación El tablón De anuncios De esta habitación Este botón Te dirá Una visión global De tu rendimiento Personal Y tus negocios Haz clic Informes Accidentes Ah mira Tenemos un informe De cómo fue Nuestro Higiene y servicio Aire acondicionado 100% Wi-Fi 0 Obviamente 0% Nadie usó el Wi-Fi Mira Bueno Sal patio afuera Y entra al taller Seguramente acá nos Nos dicen De que Podemos reparar El camión El colectivo Reparar Una lista de vehículos Necesita reparación Bueno por fin Ya era hora La puta que te parió Acá Listo Condición Componentes Daño Daño de la carrocería Se requiere Disponible No tienes personal De taller disponible Tenemos que contratar A una persona Reparación externa Daño de carrocería Ah mira Pastilla de freno Bueno Ya está Arreglamos todo Ya fue Ah el vehículo Está ya en un taller Externo Ok Y cuando me lo devuelven Entra en tu coche Pero el vehículo Está acá La puta que te parió ¿Qué dice? El elemento No está disponible Actualmente Pero si yo me quiero Meter y lo manejo ¿Puedo? ¿Dónde dijo Que entra En tu coche? La expansión La expansión Vamos a usar este A ver Asistente de carretera Bueno Coche acá Y ahora Abre el mapa Sí Para establecer un punto de paso Haz clic en un icono de mapa Atención Esto no es Posible durante el servicio activo Busca el símbolo de coche Y haz clic en él Luego cierras el mapa De cocheras Y haz clic en él ¿Dónde están las cocheras? Acá Parcela industrial Listo ¿Y ahora? Conduce a las cocheras Gracias Vamos a sacar el freno a mano Arranca el motor Listo Acá acelero Y chau Acelero con todo Ya con camioneta Vamos un poco más rápido La cosa Se acelera un poco Doblamos acá Tratemos de no llevarnos La La señal Como hacemos con el colectivo Uy La puta que te parió No se puede manejar tan rápido ¿Eh? Uy Como no viene nadie Tomo toda la calle Me chupo un huevo ¿Dónde están los autos? ¿Los habré sacado yo? ¿Toqué un botón que los saqué? Me llama mucho la atención Que no haya ningún auto Siempre hay autos Bueno, después voy a tocar La configuración Por ahí modifiqué algo Y no me di cuenta Estas rotondas Están hechas Simplemente Para romperte las pelotas Decime la verdad Me pregunto Lo que haremos en esa cochera Lo acelero con todo Y eso Casino Octario Un muellito de las salinas Descubierto Bueno, vamos manejando los pedos Para llegar ahí a la No sé dónde se fue la gente Desaparecieron todos los NPCs Estos son los autos Esto que queda No me enteré Ah, estos vehículos no se rompen Creo Con el palo que le acabo de pegar El juego no me dijo nada Así que Creo que estos vehículos Lo que se rompe Es el colectivo Estos no Podríamos hacer la prueba Igualmente, ¿no? Podría acelerar con todo Y ponérmela bien puesta Tampoco me quiero matar Quiero llegar Y después Después vemos Otro día Si no lo pruebo No quiero tampoco Estar perdiendo el tiempo Haciendo experimentos Creyéndome que es el Beam MG Ese jueguito De las físicas De los autos Que hace es moco Contra una pared Contra lo que sea Ya está en la loma del orto Todo esto Todo bien Pero En la loma del culo A la vuelta Vamos Vamos A ver si puedo tomar esta curva Sin que se me vaya la mierda La camioneta Bueno, sí Va bastante bien Uh, qué mierda fue eso Ya estamos llegando Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Acá quedó la izquierda No sé para quién Le pongo el guiño Porque no hay nadie Doblando Obviamente la dirección De la camioneta Varía Con respecto al camión Y eso está bien Al camión Dale con el camión Con el colectivo A ver quién me abre acá Bueno, me abre El señor fantasma Aparquen el patio Y sal del vehículo Listo Acá nomás Yo lo dejo ahí Ve a la oficina De las cocheras Ah, sí Para aumentar tu flota Tienes que comprar cocheras Ahora entiendo Cómo mierda Se me pasó por la cabeza Si yo me compro Otro colectivo Porque vieron Que saqué un crédito Si yo compro Un colectivo nuevo ¿Dónde carajo Lo iba a meter? Porque tenía Un solo espacio Si tienes dinero suficiente Puedes comprar Y aumentar Estas cocheras aquí Ok ¿Quieres comprar Esta finca Para espacios De parking Adicionales El precio Es de 250.000 Oh, pero me quedo Sin guita Para comprar Voy a tener que sacar Otro crédito Boludo Un autobús 8 espacios Listo De puta madre Construir un hall Nuevo No, que un hall Nuevo Demoler Viejo hall No, 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 no Dejalo ahí Listo Abre de nuevo El mapa Haz clic en el botón Viaje rápido Oh, gracias a Dios Durante el juego Recibirás puntos De habilidad Listo Viaje rápido Viaje rápido A la silla Al escritorio ¿Y en dónde carajo está? Ah, viaje rápido acá Cambiar a Cambiar a viaje rápido Ahí ¿Quieres iniciar un viaje rápido? A esta la Sí señor Excelente De puta madre Che, cada vez Tiene más cosas esto Yo creí que era Más simple Mierda Ahora entiendo Cómo este Youtube Otra vez Sobrecarga Codificado Bueno, igual no se pierden De nada ahora Debe haber sobrecarga Porque como está Cargando el juego Seguramente lo vean Así medio Bueno, ustedes me entienden A un FPS Dale boludo Para hoy Alojamiento Entra en tu coche Otra vez De la camioneta acá Supongo El alojamiento El alojamiento Conduce a Antigua Me cago en Su puta madre Bueno muchachos Voy a cortar esto Porque el Sigue el tutorial Este Lo voy a cortar acá Y lo continuamos En el próximo Así que Saludos Chau